¡Hola chicos! ¿Habéis visto? ¡Qué contenta está Dreamy con su nuevo diario de unicornio! Es que tiene muchas ganas de volver al cole y estrenar todo el material escolar nuevo. A ver esta chiquitina, hay que ver cómo te gustan todas las cositas de unicornio y de colores. Pues ya verás lo que te he preparado hoy. Pues mira chicos, en el vídeo de hoy voy a decorar esta taquilla para la escuela con material escolar y accesorios de unicornio. Y lo primero que voy a hacer es quitar el candado. ¡Mirad qué chulas por dentro! Esta es la parte de arriba, mirad qué lamparita tan bonita tiene, con brillantina y colores de unicornio. También el fondo con dibujitos. Y la parte de abajo, igual, con un fondo súper chulo, con colorines, un unicornio, un patín, un batido. Y tiene dos perchitas para colgar cositas. Pues empiezo a decorar la taquilla. Y lo primero que voy a poner es esta alfombra en la parte de abajo. Y es súper suave chicos, da mucho gusto tocarla. Y además es súper bonita. ¡Mirad cuántos colores! ¡Todo de unicornio! Y ahora coloco esta cestita aquí en la puerta. Y como veis, aquí abajo tiene un espejito. Y lo primero que voy a colocar es este cuaderno de unicornio. ¡Mirad qué bonito! ¡Bruye un montón! Todo de purpurina rosa, con el cuerno de unicornio. Y mirad, por dentro son un montón de hojitas en blanco. Lo cierro y lo coloco aquí, en la cestita. Para escribir, le voy a guardar este bolígrafo con corazones multicolor. Me encanta, es súper alegre. Se lo pongo aquí y así lo tiene a mano. Y por último, voy a meter un peine para que lo tenga siempre a mano y se pueda peinar. Entonces, ya tenemos la puerta colocada. Y ahora voy a colocar esta parte de arriba. Y voy a utilizar esta cestita, donde voy a meter material escolar. Voy a guardar este cuaderno. Mirad, es súper chulo porque es súper alegre. Me encanta con los emojis, los arcoiris, todos los colores. Y nada, por dentro es de rayitas. Un bolígrafo. Mirad qué chulo. Con colores difuminados. Brillantina. Y punta fina. Venga, lo colocamos aquí, al lado del cuaderno. Le voy a colocar también esta cajita de acuarelas, para que pinte un montón en la clase de plástica. Ceras de colores, para colorear, que a Dreamy le encanta hacer dibujos y pintarlos. Un lapicero, que tiene goma de borrar. Aún así, vamos a guardar también esta goma de borrar tan chula de arcoiris. Una fila lápiz. Y ya por último, purpurina. Dos botes, una dorada y el otro de color rojo. Y esta cestita la coloco aquí arriba. Para hacer sus actividades, voy a meterle dos cuadernos más. Mirad qué bonito es este, con los colores difuminados y el brillo que tiene. Las hojitas en blanco. Y este del arcoiris, que también es súper chulo. Mirad que tiene estrellitas en la portada también. Y las hojitas son de rayitas y con estrellitas. A ver, muevo un poquito la cestita. Y los coloco aquí, en el lateral. Perfecto. Y mirad chicos, esto es la mochila de Dreamy. ¡Ah, me encanta! Es súper chula, es súper alegre, como ella. Tiene un montón de dibujitos de colorines, así en fosforito. Un bolsillito aquí delante, para que pueda guardar cositas más pequeñas. Mirad los dibujitos. Un arcoiris, una cámara de fotos, un flamenco, un helado. A ver qué más tenemos por aquí. Un unicornio con un flotador, tarta, un gato. Muy bueno, tiene de todo. Bueno, pues la mochila la coloco aquí, en la parte de abajo. Se puede colgar ahí. Y de uno de los ganchitos. Bueno chicos, así es como me ha quedado decorada la taquilla de Dreamy. Toda de unicornio. Y como Dreamy se ha portado tan bien, mientras decoraba la taquilla. Mirad que le voy a dar. Un sobre sorpresa de bebés llorones. ¡Qué guay! Viene una sorpresa dentro, un llavero. Y es un bebé llorón. Aquí tenemos toda la colección. Mirad cuántos. Y nada, puede colgar el llavero de la mochila o llevar el muñequito con ella. ¡Qué guay! Nos dice que tenemos más de 18 modelos para coleccionar y me muero de ganas de saber cuál le ha tocado. Venga, no voy a esperar más. Abro el sobre. Y tacham, tacham. Aquí está la sorpresa. ¡Guau! ¡Qué bonita! Mira Dreamy, ¡qué chula! Es como una gatita. ¡Me encanta! Aquí tenemos la argolla para poder colgarla. Pero bueno, seguro que Dreamy la quiere como muñequita. Y aquí tenemos el folleto donde viene toda la colección. Vamos a ver cómo se llama la nuestra. Y luego os la enseño bien. Bueno, mirad, aquí tenemos algunos de los bebés llorones. Y aquí todos los que nos podían tocar. Genial, chicos. Aquí tenemos la nuestra. Se llama Kathy. Así que la marco aquí. Que ya tenemos una. Y esta es Kathy. Mirad qué mona. Yo no la conocía. Es una gatita. Mirad las orejitas. Lleva un peto en color morado con florecitas. Es súper cuca. Dreamy, chiquitina. Mira tu muñequita. Para que la puedas llevar a tu primer día de escuela. Aquí tienes cariño. Hola, chicos. Aquí estoy con mis bebés llorones. Hello Kitty y Minnie. Y como se acerca la vuelta al cole. He pensado decorar la taquilla. Una para cada una. Con material escolar de Hello Kitty y de Minnie. Para empezar, os voy a enseñar las mochilas que van a llevar este año a la escuela. Esta roja es la de Hello Kitty y por supuesto. Y mirad qué bonita. Con el estampado en rojo. Con muchas Hello Kitty pequeñitas. Y aquí también su carita. Y esta de Minnie Mouse. ¡Ay, es súper mona! Mirad, chicos. Con las orejitas de Minnie. El lacito. El color fucsia con purpurina. Que brilla un montón. Y los lunares característicos de Minnie. Las voy a colocar aquí en la taquilla. Aquí tenemos un montón de sitio para las mochilas. Y ahora abro esta taquilla de aquí. Y voy a colocar el material escolar de Hello Kitty. Estos son los dos cuadernos de Hello Kitty que tengo para la escuela. El primero de color rojo con su carita en la portada. Y las hojas de rayas. Y el otro, una Hello Kitty muy rockera. Mirad aquí, tocando la guitarra. Y por dentro las hojas son en blanco. Y ahora, en esta cestita, voy a colocar el resto del material escolar. Y lo primero es este bloc de notas. Con hojitas de color rojo. Para que pueda apuntar todas las cositas importantes. Que no se le olvide nada. Y mirad que chulas con la carita ahí de Hello Kitty. Para colorear, tres lapiceros de colores. Este en gris. Este fucsia. Y amarillo. Y mirad, están personalizados también con su carita. Me parecen monísimos. Un bolígrafo. También con la carita. La punta se saca así. Girando la tapa. Un fosforito amarillo. Para subrayar las cosas importantes. Un rollo de celo. Súper chulo. Mirad el estampado que tiene. Con la carita de Hello Kitty. Las estrellas. La luna. Para que pueda pegar cosas. O decorar material escolar. Una goma de borrar. Mirad que chula. Con el lacito de Hello Kitty. De color rojo. Otro bolígrafo. Este en rojo. Una fila lápiz. Un bote de purpurina. Para las clases de manualidades. Y ya por último. Un juguetito. Su muñeca de Hello Kitty favorita. Y ya tengo la cestita lista. Y la meto en la taquilla. Y ya. Para terminar. Le voy a poner estas pegatinas. En la parte de fuera. Y así me ha quedado. Y ahora. Abro la taquilla. Que está justo debajo. Para colocar. El material escolar. De Minnie. Lo primero. Que tengo para Minnie. Es esta carpeta. Para poder guardar. Un montón de hojitas. De color rojo. Y con lunares. También este cuaderno. En rosa y fucsia. Con zig zag. Y las hojitas. También en blanco. Y también. Este otro cuaderno. Mirad que chuli. En dorado. Con los lunares de Minnie. Una imagen de ella. Y las hojitas. También. Todas en blanco. Y como a Minnie. Le encanta el color rosa. Pues es tuche. Es de color rosa. Lo abro. Y le voy a meter. Una calculadora. Mirad que bonita. En fucsia. Con los botones de corazoncitos. Me parece monísima. Pinturas. Todo en tonalidades rosas. Una fila lápiz. De Minnie. Purpurina. En fucsia. Un bloc de notas. Con forma de corazón. Para que apunte también. Las cositas importantes. Y unas tijeras. Para clase de manualidades. A ver que le hago hueco. Y ya tengo listo. El estuche. Cojo la cestita. Como la de Hello Kitty. Y voy a meter aquí. El estuche. Y a mayores. Voy a meter. Una grapadora. En rosa. Un bolígrafo. Mirad que bonito. Es a juego con el cuaderno. Que os enseñé antes en dorado. Con la foto de Minnie. Una goma de borrar. También de Minnie. Pinturas de colores. Un rollo de celo. Con el portarollos. A ver si me entra bien. Y mirad chicos. Como Minnie. Es una coqueta. Le voy a colocar también. Cositas para sus cuidados. Este cepillo. Una lima. Para las uñas. Con la imagen de Minnie. Y un espejito. Y a ella. También le gusta llevar un juguetito. Así que le voy a meter. Su muñeca de Minnie. Favorita. Y lista su cestita. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo. Ya me contaréis. Si sois más de Hello Kitty. O de Minnie Mouse. Espero que os haya gustado. La decoración de las taquillas. No os olvidéis. Que os quiero muchísimo. Y os espero. En el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao.